Justamente en el tiempo cierto de Dios, llegaste a nuestras vidas. Un presente de Dios para cuidar y amar. Esto aquí es antes de que comienza la cuarentena. Esto aquí estaba vacío. Ahí mi esposo trajo unas llantas de carro y lo armó así en un cuadrado. Ahí mi hijo juega. Toda la cuarentena, como no podíamos salir a pasear, nos quedamos aquí. Aquí en las mañanas lo traigo para que tome un poco de sol, yo también. Y con el tiempo vamos a llenarlo de arena porque se quede más bonito y lo vamos a pintar. Ahí yo quiero pintar el tronco de los árboles, pintar un monito, subiendo un león. Aquí cerca de la casa crece pasto en el suelo natural. Ahí lo estamos sacando y llevando para el jardincito, el parquecito de Judá. Y ya бывает. Aquí lo estamos sacando. Entonces,~~~~ Ay, no, se ha ficado lindo, amor. Ay, no, se ha ficado. Hoy día estamos limpiando aquí el jardín al frente de mi casa. Y mi marido también está trabajando ahí, limpiando. Y él me ha dicho que saque estas hierbas malas, dice. Yo no conozco de hierbas, pero bueno. Dice que eso aquí es el pasto. Ese pasto es bueno. Eso deja. Por eso aquí, que son hojas grandes, voy a retirar. De la raíz, dice que tienes que jalar desde la raíz. Ese de ahí es yuca, pero como no lo retiraron a tiempo, ya no sirve. Y como hace su león ayudar? Ah, ¿verdad? Y la raíz. Oh, no sirve de esta bicha, está? Ah, la raíz. Eita, la manjouca. es enorme está viviendo un par de manos el señor aquí es mi suegro y mi marido Ismael está allá arriba en el árbol va a cortar esas ramas que están cayendo ay mi amor Ismael es un macaquillo cuidado amor cuidado papá segura agárrate le dice Judasito le dice agárrate segura las paltas las paltas o los abacaches la paltas o los abacaches la paltas o los abacaches las paltas o los abacaches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque el cumpleaños es a las 2 de la tarde. Les voy a enseñar dónde lo voy a hacer. Lo quiero hacer aquí al frente en el parquecito. Al frente de mi casa. Donde lo hemos pintado unas llantas. Les voy a mostrar. Aquí que va a ser el cumpleaños de mi hijo. Con mi esposo. Hemos plantado pasto. Lo hemos pintado las llantas. Hemos comprado arena. Y lo hemos puesto arenita. Y está muy lindo el día. Entonces ahorita voy a comenzar a armar la decoración. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola Papito Sebi! ¡Hola Papito Sebi! ¡Hola Mamita Flor! ¡Hola Papito Sebi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡A pernita del... ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete!